Hola Géminis, hoy es lunes 14 de noviembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud tendrás tendencia a que aparezcan desórdenes circulatorios de poca gravedad, por lo que no afectarán a tu vida diaria. Tu circulación será algo lenta y es muy posible que hoy lo notes más de lo normal. Procura realizar más ejercicio físico para sentirte mejor y que tus reservas energéticas se eleven. En el aspecto económico laboral tenderás a arriesgarte demasiado con el dinero en esta jornada y podrías tener pérdidas importantes si no calculas bien lo que haces. Te vas a mostrar muy generoso o generosa y quizás un poco inconsciente a la hora de gestionar los bienes tanto propios como ajenos. Por lo tanto, prudencia y sobre todo análisis técnico y futurible. Por lo tanto, ten cuidado donde inviertes tu dinero y a qué consejas a la gente de tu entorno qué debe hacer. Ten cuidado con ello. Y ahora en el amor. Hoy te sentirás emocionalmente muy equilibrado y te relacionarás con los demás desde la empatía y la comprensión. Darás un gran apoyo y ayuda a la gente de tu entorno que necesite de tus consejos en el terreno sentimental. Hoy es posible que encuentres pareja si todavía estás soltero o soltera. Por lo tanto, adelante con tu día, Géminis. Hasta mañana.